Desde los bellos campos suizos se traslada a Colima el sabor único de las delicias culinarias de esta región. Y es que en Comala, el pícolo suizo es reconocido por su arte gastronómico. Atendido por su propietario, el chef internacional Daniel Yoho, el pícolo suizo tiene la mejor cocina para ti. Visítanos en Miguel Hidalgo número 2, Comala, Colima. Haz tu reservación al teléfono 312-690-5937, pícolo suizo. Tenemos rutinas lo que es para principiantes, para novatos, para muy avanzados y para personas de alto rendimiento. Conforme es la persona son las rutinas que se están aplicando. Somos tres entrenadores para brindarles el servicio a todas las personas. Cuando la persona le quiera echar ganas, pues hay que motivarla, hay que ayudarla a que cumpla con lo que quiere. Aquí tenemos suficiente equipo para trabajar con varias personas. Tenemos buenos equipos de lo que son pesos integrados. Contamos con muchas mancuernas de peso libres, mucho lo que son discos, barras. Mi nombre es Jorge Alfredo López Oliva, soy instructor de peso, soy bonite. López Oroz, soy instructor de peso, soy instructor de peso, soy instructor de peso. ¡Gracias! También que se vaya La puerta está abierta Está grande Y está abierta O sea que del dinero Esos centavos Esos centavos Esos centavos Que es de nosotros Que no es del gobierno Cámbiate de colonia Cámbiate de colonia Mira Los preocupados y ocupados Es el mejorar el transporte público Ya se ha dado paso Yo no creo que ellos puedan entender La realidad Que se vive en la calle Y a ese que dijo ese adjetivo Ahí están las cuentas del sindicato A mí no me gusta Y no estoy de acuerdo Y descalifico lo que está haciendo El funcionario fulano y tal Aunque sea prigista Usted no paga O sea Si llega el recurso Yo quedo con él Y no que lo guarde A partir de ya Porque esto ocupa también recursos Antes de hablar de los compañeros Tenemos que hablar De la prestación Del servicio Para los educados A ver de qué hablan Amigos de Archivo Digital Qué gusto que nos acompañe Porque es viernes Puede alcanzar todavía Recogerlos Si no anda muy lejos Esto es Francisco Villa 450 En frente del Templo de San Francisco En Plaza Merza Está facilito Nomás díganos Yo quiero boletos Y ahí con un inbox Gaby Pues así como que han despertado No hay una inquietud Buenas tardes ¿Qué le podemos decir a quienes nos ven y nos escuchan en este momento? Al contrario Jesús Gracias por la invitación Bueno pues seguimos con este programa de vender activos que creemos que ya no son de la utilidad Que fueron Que fueron Pues sí que en su momento fueron Esto es un departamento que está en pleno paseo de la reforma Muy bien ubicado Ahí operó durante muchos años la representación de la Ciudad de México Y luego en alguna administración pasada decidieron irse a otro lugar Lo rentaron a un dentista por ahí Cuando nosotros llegamos a esta administración vimos que así estaba Ocupado por un dentista y todos los muebles guardados en una bodega Este bueno decidimos habilitar este departamento Se pudo hacer el desalojo afortunadamente y de manera pacífica de parte de quien lo estaba ocupando Pagando una renta muy pequeña por cierto Y pues ahora ya con la autorización del congreso que se requiere para la enajenación de cualquier inmueble Se decidió hacerlo a través del SAE Que es un organismo sectorizado allá Sistema de Administración Tributaria Sí, así Sistema de enajenación Ah, correcto Ahí estaba viéndose lo que fue hoy desde muy temprano Así es, fue una subasta presencial en la ciudad de Chihuahua Ándale Ahí se estaban proyectando las diferentes ofertas de todos los Los postores Postores de diferentes No nada más se ofertó el departamento Se hicieron otras ofertas Y la evaluación que se había tenido La última ya estaba en 3.5 millones de pesos Que para un departamento de tan pequeño tamaño ¿Ese precio base de venta que dice ahí? Exactamente, ya con el IVA incluido Y afortunadamente tuvimos una oferta de 4.3 millones de pesos Que fue la ganadora Y con la que se va a hacer el fallo para que se... Muy por encima Muy por encima de lo que se esperaba La realidad es que sí, bueno, insisto, para el tamaño de departamento Ahí lo que vale de manera muy transparente es el terreno Que está muy bien ubicado Claro En pleno paseo de la reforma ¿Se afectó ahora en el sismo del 19 de septiembre? No, no se afectó Hubo un dictamen favorable por parte de Protección Civil allá en la Ciudad de México La verdad es que estábamos un poquito dependientes Sobre todo que hay un edificio muy grande, muy alto A un lado de donde se encuentra el edificio del departamento Y pues siempre en un movimiento tan fuerte pueden chocar Afortunadamente no Está bien, pero sin embargo La funcionalidad de ese edificio ya es este... Ya está obsoleta Ya está obsoleta, no tiene estacionamiento adecuado Los elevadores ya están de plano sumamente deteriorados En fin, ya no es este... Ya no tiene... Lo que yo supongo Sin tener toda la información a mano de quien lo está comprando Es de que poco a poco se irá juntando una serie de construcciones Para que puedan derribar ese edificio Y construir uno mucho más grande, mucho más nuevo Que pueda aprovechar esa perfecta ubicación Y dándole más funcionalidad ¿De 3 millones se quedó en 4 millones? 4.3 millones, 4 millones 300 mil 300 mil pesos Ahora, ¿esa lana qué? La vamos a mantener ahí disponible para buscar una ubicación mejor Ah, para lo mismo, comprar otro bien Vamos a ver qué podemos hacer Al final del día requerimos una representación de la Ciudad de México Hay actividades que son sumamente primordiales Allá en la ciudad Por todo lo que conocemos De las gestiones que se tiene que hacer Por parte del gobernador y todo el gabinete allá en la Ciudad de México Y sobre todo eso de llegar a hotel Si está bien ubicado este lugar De hecho sería un desperdicio Esa sería una posibilidad exactamente Vamos a ver qué podemos encontrar En este departamento en específico No cabían más que las puras oficinas Vamos a ver qué otras alternativas tenemos ya con este dinero que se tiene disponible Aparte el trámite para recibir el dinero todavía lleva un procedimiento No es mañana ya están cobrados el dinero No, lleva todo un proceso Todo lo administra el SAE Y al final del día también tenemos que cobrar Pagar perdón la comisión que se lleva El sistema de administración y de generación de bienes Y bueno, ya que tengamos el dinero disponible Pues es que ya podemos hacer Secretario, déjame saludar a Carlos Velasco Que ya está conectado con nosotros Muchísimas gracias A Jesús Murguía Junior Muchísimas gracias hijo A Marta Estrada Chava Fuentes Lore Chávez Magis Cabrera César Martínez Verónica Palomares María Luisa Ramírez Iván Montes Verónica Palomares Saludos al secretario Excelente trabajo Carlos Guillermo Martínez Vázquez Ya también está conectado Rogelio López Y Octavio Bañuelos Y Leticia Estrada Gracias a todos ustedes Por darnos esta oportunidad De estar enlazados A través de esta herramienta Que es el Facebook Live Y pues definitivamente Secretario Creo que es la modernidad Hoy día que yo no entendía Todavía pero que creo que ya nos llegó Sí, la verdad es que Tenemos la tecnología a la mano Para hacer este tipo de cosas Y sobre todo Manejarlo de manera transparente Como dice la ley Pero de manera transparente Así es La ley dice que tiene que ser Subasta pública Y en este caso Se hace una subasta pública Que se proyecta En línea Y que se divulga En el momento en que sucedemos Fíjate que estábamos viendo Hace un rato Parte de lo que fue la subasta Y se pone sabroso Sí, se pone Y de poder ofertar Algo que les pueda interesar Y de parte del gobierno Pues nos da la posibilidad De contar con la mayor cantidad De recursos Por ese Pues ahí está montado Todo lo que fue la subasta De este día Y donde Ya lo escuchó usted Se vendió el DEPA De allá De la Ciudad de México Que era De alguna manera La representación Del gobierno de Colima En México Así es ¿Qué más podemos decirle En subastas? Todavía nos queda Partecita de noviembre Veinte días Y pues medio Mes de diciembre ¿Todavía alcanza A aventarse ahí Un tiradero De carros viejos? Sí, vamos a intentar Hacer una Antes De que termine el año Aprovechando Que las personas Tienen al aguinaldo Ándale El buen fin Para que Bueno, el buen fin Ya viene El día quince Dan el cheque A todos los trabajadores Federalizados Yo pensaría que por ahí Del quince de diciembre Trataríamos de hacer La cuarta subasta Y yo creo que vale la pena Para que aquellos Que quieren invertir Su aguinaldo En la compra De un automóvil Lo puedan hacer Que en esta vez Ya no va a ser Carros viejos Ya yo Yo de alguna manera Me quedaría Con esa idea Ya este tipo De carros Ya en esta última subasta Yo no creo que sean De la chatarra En una palabra Sí, así es Ha habido De todo Desde luego Sí ha habido Coches que tenían Un deterioro importante Ha sido también Muy transparente Y el precio Pues obviamente Va de la mano Con el estado físico Del vehículo Pero bueno Estamos viendo Algunas fotografías Aquí de vehículos Que están perfectamente Bien funcionales Que obviamente Porque cuestiones De mantenimiento Y del uso Que requiere Del gobierno Del gobierno Del estado Pues es De mejor interés El que se Que se los quede Un privado Ahora Secretario Para qué ha servido El dinero De tantas subastas Bueno El principal Destino Ha sido La El remozamiento De espacios De edificios públicos Por ejemplo Lo que son Las salas De convenciones Donde está El complejo Administrativo Si se recuerdan Había ahí Un museo El museo Sebastián Que ahora Es el museo Nacional de escultura Allá en Comala Que también se remozó Y ahora Tenemos en una ala La dirección De pensiones Ya con oficinas Mucho más modernas Y en la otra ala Las salas De convenciones Que se utilizan Para todos los eventos Del gobierno Del estado Y que nos evitan Un gasto Porque antes Se tenían que rentar Salones privados Exacto Queda pendiente Habrá forma De ubicar En un solo edificio Ya de gobierno A estos que andan Todavía rentando Localitos Si Dependencias Estamos por ejemplo Pues que me Que veo rápido Ahí Pues hay varias Si hay varias Tenemos un Proyecto Que estamos Estudiando Y llevamos Cierto avance En cuanto a que Tengamos Una concentración De servicios En el complejo Administrativo Para eso Requeriríamos Un nuevo edificio Y para eso Requeriríamos Presupuesto No lo tenemos Pero lo que si tenemos Es el terreno Entonces Una de las posibilidades Que creemos Que es factible Es que Podamos hacer Una asociación Pública privada Para que Con dinero De un privado Y mediante Una licitación Desde luego Completamente Transparente Alguien pueda Invertir En ese edificio Y que Se pague Un servicio De esas oficinas En un periodo Determinado Eso es una Opción Que creo Que puede Beneficiar A la población Tenemos Una sesión De estacionamiento Que tenemos Que resolver Ahí en el Complejo Administrativo Por eso También Es parte Del problema No tenemos La suficiente Capacidad Ya para La cantidad De automóviles Que llegan Ahí Pero bueno Es parte De lo que Tenemos Que estudiar Cómo resolver No hay prioridad Todavía No es prioritario Hay otras Prioridades En cuanto A las inversiones Pero si Se puede Llegar a un Proyecto En donde Sin inversión Y pagando Un servicio Que sea similar A lo que se paga De renta En todas las Ubicaciones Podría ser factible Bueno Ya lo veremos En el curso De Marta Elena Contreras Álvarez Saludos Al secretario Y mi reconocimiento Por su desempeño Al frente La importante función De tan importante función Gracias Marta Elena Aquí te estamos viendo Y ya recibió El saludo El secretario También Luis Vicente Valera Espíndola Está viendo ya La transmisión Isis Villaseñor También está Con nosotros Estoy viendo Que ya tienes Un perchero Ahí Virtual Virtual Ahí está Ahí está Para que le cuelgue Lo que quiera Excelente Definitivamente Secretario Pues ayer Ayer se dio a conocer Por el gobernador Una iniciativa Que va al Congreso Del Estado No sé si ya La metieron A través de Oficiala Mayor Pero que va a ir Al Congreso Del Estado Para su revisión Análisis Y en su momento Si los diputados La aprueban Pues aprobación Se trata Se trata de una Nueva ley De pensiones Algo que Para el trabajador Pues le ha resultado Un tanto chusco De que era Pensiones Y no sabía Ni de que se trataba Porque se supone Que daba créditos Que no había Hoy empieza a verlo Hoy empieza a verlo Se daban medicamentos Y costos De prestación Del servicio médico Que también estaba Muy deficiente Vaya Pensiona No pensionaba Al final de cuentas El trabajador Si paradójicamente La dirección de pensiones No pensiona Así es Esa es la realidad Haciendo un resumen Jesús Vamos empezando De que es una ley Que data de 1962 Tiene más de 55 años Sin que se haya reformado Y el tema es de que Voy a hacer un recuento Rápidamente histórico En 1997 El gobierno Del estado Tenía que destinar 30 millones De pesos Aproximadamente Para el pago De esas pensiones Esa cantidad Subió En el 2003 A 90 millones Ya al triple Y este año Se tuvieron que destinar Aproximadamente 772 millones De pesos Para el pago De esas pensiones Pronto Se va a Entrar En los miles De millones De pesos Y esa cifra Seguirá creciendo De manera exponencial Como bola de nieve En los siguientes años Y décadas Entonces Al ver esta situación El gobernador Me instruyó A formar un grupo De equipo De trabajo Un equipo de trabajo Para analizar a detalle Esa situación Y hacer todos los escenarios De posibles soluciones En una filosofía De equilibrar La parte económica Con la parte social Y la parte política En los tres temas Es sumamente complejo En la parte técnica Hay muchísimas variables Ahorita vamos a platicar Algunas Porque estoy seguro Que más Para entenderlo Más de una persona Quiere Y está Pues incluso Angustiada De saber Cómo le puede Perjudicar O cómo puede Ser interesante Esta situación En la parte Social Bueno pues estamos hablando De una situación Sumamente sensible Cuando una persona Llega a una cierta edad O una condición De enfermedad De invalidez Que ya no le permite Trabajar Bueno pues es importante Definitivamente Que la sociedad Nos juntemos Para asistir Económicamente A esa persona Y que pueda tener Una vida digna De cualquier forma Fruto de su propio trabajo Claro Entonces bueno Y la parte política Que te puedo decir Hay que tener Mucha sensibilidad Para entender Las diferentes Posiciones Los diferentes Puntos de vista Y tomarlos todos En consideración Para poder llegar A una solución Sobre todo Estamos hablando De sindicatos Trabajadores Pero no nada más Sindicatos Los trabajadores De confianza Por ejemplo También están preocupados Por cómo vaya A definirse Esa situación Y me adelanto Vamos a tener Un micrositio Este Dentro de la Secretaría De administración En donde El trabajador Va a poder Poner su edad Su género Su antigüedad Y con base En eso El sistema Le va a decir Este simulador Le va a decir En qué año Se podría Pensionar Y en qué año Se podría jubilar Entendiendo La diferencia Entre jubilación Y pensión La jubilación Es el 100% Digamos De todos los beneficios Queda igual Como está Lo que se recibe Actualmente Se sigue Esa es la jubilación Para mí En este caso De la ley De pensiones Actuales Incluso es mayor Porque es El escalafón Superior De la última Posición Que tiene El Servidor Público En la jubilación Digamos es Como su propia Palabra lo dice De júbilo Que es El celebrar El que se termina Una aportación Laboral Durante mucho tiempo Y se llega A una edad Determinada En donde En los años Dorados Ya se puede Disfrutar Este De esa condición La pensión Como se conoce Digamos Normalmente Es cuando No se logra Completar Las condiciones Completas Este Pero Ya se tienen Ciertas condiciones Por ejemplo Actualmente De 60 años Y 15 de antigüedad En donde Se da Una parte Una proporción Del sueldo Que tenía Esa persona Entonces Bueno Ahí se van A poner En ese Simulador Para cualquier Persona Trabajador Del gobierno Que tenga La duda De cómo Y en qué Momento Podría Pensionarse Este Lo vamos A poner A su Consideración Ahora Para adelantarme El trabajador Que en este Momento Nos está Viendo Y que ya Tiene 20 25 años De De trabajo ¿Él le afecta Directamente El que se llegara A aprobar La ley? De manera Gradual Se va a hacer Ese Esa Transición Tenemos Dividido A los Trabajadores En tres Grandes Grupos Jesús El primero Es Aquellos Trabajadores Que ya Están Jubilados O pensionados Actualmente O bien Aunque estén Activos Ya cumplieron Con todas Las condiciones Para jubilarse O pensionarse Exacto A esos Que ya Tienen Los derechos Cumplidos Esta ley No tiene Ninguna Retroactividad Y no les Afecta Absolutamente Nada Correcto Pero si Tienen un Beneficio Porque Si Analizamos Esta Tendencia De incremento Exponencial Del pago De las pensiones En algún Momento De las siguientes Administraciones Pudiera haber El colapso De Económico De ya No Contar Con esos Recursos Para poderles Pagar Tienen Ese Riesgo Entonces Ese Derecho Que actualmente Está siendo Cumplido Por Los diferentes Entidades Porque ahorita Vamos a hablar También De todas Las entidades Podría Estar En riesgo Financiero En las Siguientes Décadas Entonces Yo estoy Convencido De que Este Grupo Tiene La gran Ventaja De que Al Resolverse Bajo Una nueva Ley Un esquema Que está Firmado Por la Mejor Consultoría Actuarial Con todos Los números Que tienen Que conllevar Allí Esa Certeza Financiera Que es Muy importante Ese es El primer Grupo El Segundo Grupo Son Aquellos Trabajadores Que son Potencialmente Trabajadores Del gobierno Del estado O de las Diferentes Entidades Que pueden ser Gobiernos Municipales Organismos Autónomos Todavía no Entran a Trabajar Y por lo Tanto Van a Entrar En caso De que Lo apruebe El congreso Con una Nueva ley Que Tiene Condiciones Actuales No de 1962 Sino de Nuestra Por citar Un ejemplo Como cuáles Edad Para jubilarse Edad Para jubilarse De cuánto Va a ser En la nueva Ley En lo que Estamos Haciendo Es homologando Lo que tiene El seguro Social Y el Issste Que son 65 años Ahora bien Para esas Nuevas generaciones Parte de nuestra Preocupación Jesús Es que No quede Desactualizada Esta ley Y así como Hay unidades De medida Y actualización Las sumas Las sumas Que definen Por ejemplo Hoy en día Ya bajo la ley De pensiones Actual Un límite De pensión De 16 sumas Que son por ahí Si la memoria no me falla Son 36 mil pesos Este límite Va a ir creciendo Conforme se vaya Actualizando La inflación Exactamente Entonces Ese tipo De indicadores Son muy útiles Para que las leyes No queden Obsoletas Se van rezagando Te voy a dar un ejemplo De obsolescencia De la ley actual La ley actual De pensiones Especifica Que los créditos Hipotecarios Deben de tener Un límite De 30 mil pesos Exactamente Y lógico Pues no nos alcanza Y lógico Ni para la Contratación Ni para el baño Que tienes aquí No alcanza Todos los créditos Por ende Se tienen que autorizar En sesiones especiales Del consejo directivo Y no hay suficientes Aparte Eso es en la ley actual Eso es en la ley actual En la nueva En la nueva ley Por ejemplo Ya que se vayan generando Los reservas Necesarias Va a haber Tres tipos De crédito Que están estipulados En la ley Corto Mediano Y largo plazo Corto plazo Que son créditos Para necesidades Más bien Inmediatas 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 Voy a dar un ejemplo Este Que puede suceder Me quiero ir a la feria Hombre O algo un poquito Más Más este Oneroso Quiero hacerle una fiesta De quince años Ándale Requiero una Una lanita adicional No mucha Pero Se puede Este Tener un crédito A corto plazo Y ahí se especifica Que con una tasa De entre tie Más tres Y tie más diez Dependiendo de las circunstancias Que autoriza Más barato que el banco Mucho más barato O sea Ahí es parte De lo que tenemos Que asegurarnos Que sea crédito Que como es dinero De los trabajadores Pues sea Benéfico Para los propios trabajadores Obviamente cuidando Que todas las condiciones Y los Y el repago De esos créditos Realmente se haga Para que no se afecte El dinero de los trabajadores Se reintegre Se reintegre No quede a fondo perdido Así es Y luego Estamos hablando Que puede haber Créditos A mediano plazo Este Que Estamos hablando De un plazo Entre tres y cinco años Que te pueden servir Para comprar muebles O para comprar Un automóvil Si la memoria No me falla El límite Si la memoria Son por ahí De trescientos mil Doscientos cincuenta mil pesos Este En UMAS En UMAS El límite De esos créditos Que ya te alcanza Para un buen coche ¿A pagar en? Entre tres Y cinco años Es bueno Entonces ya es una mensualidad Que se puede Es manejable Al salario Así es Y créditos A largo plazo Que básicamente Serían hipotecarios Para la compra De vivienda Y aquí lo que estamos Poniendo Es que sean Cien mil UMAS Que son Por ahí De ochocientos mil pesos Diez mil UMAS Perdón Diez mil UMAS Y Esas cantidades A poner en UMAS Pues también Se irían actualizando Y estamos pensando Una ley Que prevalezca En el largo plazo Bueno Así como estamos Poniendo ese indicador También Estamos poniendo Para las nuevas generaciones No para los actuales Ahorita llegamos a los actuales Para las nuevas generaciones Un factor de la expectativa de vida ¿Cuánto vas a vivir? El Consejo Nacional de Población Cada año Publica La expectativa de vida Que se tiene En 1962 Esa expectativa de vida Andaba por los 50 años Ha crecido Ha crecido A setenta y seis A estas fechas A estas fechas Y entonces Lo que estamos poniendo Como iniciativa En esta ley Es que quede El factor ochenta y seis Se multiplica Esa expectativa de vida Por ochenta y seis Por ciento Por punto ochenta y seis Y ahorita Esa Edad Mínima Requerida Serían Sesenta y cinco Años Que estamos Laborándonos Laborados Laborados ¿Sesenta y cinco Laborados? No, no Sesenta y cinco años De edad ¿Laborados? Treinta y cinco Treinta y cinco Para esas nuevas generaciones Pero bueno Hay que considerar De que eso Podría ir cambiando En el transcurso del tiempo Estamos hablando De los siguientes Treinta años Porque son trabajadores Que todavía no entran Treinta y cinco años De hecho Y entonces Estamos hablando De que Se jubilarían Dentro de treinta y cinco Años ¿Y cuál va a ser La expectativa de vida En treinta y cinco años? Quién sabe Antes del año dos mil cincuenta No lo sabemos Ojalá Y nosotros Yo estoy convencido De llegar No, de llegar Quién sabe Eso sí Ojalá Para que me lo firmen Ojalá Lo firmamos No, pero sí estoy convencido Que va a ir subiendo Los avances De la medicina La alimentación La alimentación Este Aprovoca que Las personas Podamos vivir Más tiempo Entonces La edad de jubilación Será Por decir De Por decirlo De otra manera Se le pondrán Un catorce por ciento En promedio De vida jubilada Y de esa forma Se va actualizando De manera Este Digamos Automática En el transcurrir Del tiempo Insisto Para las nuevas generaciones Todavía son trabajadores Que no entran A laborar En el gobierno En el estado Ahora Hay otra situación Por ejemplo Hemos cuidado Todos los detalles Porque decirle A un trabajador Por ejemplo Alguien que Tiene veinte años Y entra a laborar Ya con una nueva ley Y pregunta Bueno, ok ¿Cuándo me voy a jubilar? Pues no le puede decir Pues cuando cumplas El factor ochenta y seis Está muy complicado Explicárselo eso Lo que sí le podemos decir Es Cuando cumplas Cincuenta años De edad Se fija El factor ochenta y seis En ese momento Y entonces Ya Con Precisión Ese trabajador Tienen una expectativa De derecho Bueno Esos Se les va a tratar De forma gradual Poco a poco De qué manera Por ejemplo Si Tiene que Es una mujer Que tiene que cumplir Veintiocho años De antigüedad Bajo la ley actual Sí Y ya tiene El día de hoy O en el momento En que se Apruebe la ley Veintiséis o veintisiete años Ya no se le va a mover La edad de jubilación Para nada Para nada Sería muy Sería muy ingrato Pues Ya estamos Falta un año O dos Sería muy ingrato Este Hacerles Esa situación Y Si tienen menos Antigüedad Entonces se les va a pedir Una edad Mínima Requerida Este Ahí se establece En la ley Si la memoria no me falla Son creo que cincuenta y cinco años Y poco a poco Se va a ir ajustando Conforme Menos antigüedad Tenga el colaborador Bueno pues se le va a pedir Un poco más de edad Cada vez Para llegar Hasta Si la memoria no me falla Sesenta y dos años Menos que el seguro Sí Menos que el seguro social De cualquier manera Y sobre todo Con condiciones Mucho más favorables Lo que nos ha comentado El actuario Y bueno Hicimos el análisis A detalle Es el que Las Afores Que se Reformaron En noventa y siete El seguro social Tiene dos Sí Dos Afores La 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 ley setenta y tres Así es Y la ley noventa y siete Así es ¿Por qué se hizo la reforma A la ley noventa y siete? Porque había un grandísimo Problema económico En el seguro social El tema es Que ya se resolvió Esa situación Ya hay una nueva ley Sin embargo Para aquellos que estén Trabajando Con condiciones de esa ley Que se hayan afiliado Al seguro social Después del noventa y siete Van a tener condiciones De jubilación No tan buenas No tan favorables Están aportando a Sofore Y van a tener una renta vitalicia Al momento De que se jubilen Pero En cálculos actuariales Esa renta vitalicia Estará entre un veinte Y un veinticinco por ciento De su último salario Y entonces Imaginémonos Que hay un trabajador Que gana en ese momento Veinte mil pesos Se jubila Y le digan Bueno ya Muy bien Te jubilaste Cumpliste tu renta vitalicia En lugar de ser veinte mil Son cuatro mil Así es Pues significa un No un descalabro Está complicado Entonces nosotros Quisimos tener el cuidado De que se mantengan Condiciones de una Pensión Muy digna Para los servidores públicos Este Que entran en el futuro ¿Cómo hacerle? Bueno Obviamente también Hay instituciones de aportación Cúmulas Es Pues aportándole al sistema Obviamente El trabajador Necesitamos que aporte Una mayor cantidad A las nuevas generaciones Estamos Poniendo La En la iniciativa Que aporten El diez por ciento De su salario integral Actual Cinco Las generaciones Actuales Transicionar De un siete Punto cinco Hasta un diez por ciento De su salario integral Comparado contra Lo que se aporta En el seguro social Que anda por ahí Del dos por ciento Pues es muchísimo más No claro Sin embargo Sin embargo La pensión Que se reciba O más bien En este caso La jubilación Que se reciba Será del noventa y dos Punto cinco De su salario Al final No pues Bastante buena Y entonces Estamos hablando De que es una pensión Sumamente Digna Y que va a cubrir Perfectamente Todas sus necesidades En el momento En que se jubile Y entonces Creemos que vale la pena Hacer el esfuerzo Pero bueno No nada más eso En el caso Del gobierno Del estado Se tendrá que aportar En el primer año Cerca del treinta y ocho por ciento Si la memoria no falla Es muchísimo más Ya se requiere Una gran cantidad De recursos Que den Porque para que Ahora si Exista un instituto Fuerte Que reciba los recursos Y que se ocupe No nada más de préstamos Se ocupe de lo principal Que es pagar la pensión Del trabajador Dejar el gobierno Ya de ser El que las pague Que sea el instituto Que sea el gobierno O sea que sean aportaciones Del gobierno Y del trabajador Y que sea el instituto El que pague La pensión Como debe de ser Exacto Este Isis Villaseñor Saludos El secretario Gracias Me quedé Salvador Salazar Saludos Saludos Chava de eventos Especiales Saludos Chava de eventos Especiales Gracias Este Pues ahora si que tengo Muchísimas que ahorita Con mucho gusto Los vamos a dar a conocer Vamos a ir a un corte Es breve Para que tome agua El secretario Porque si no aquí Nos vamos a ahogar Regresamos Momento Llegó la hora De tomar agua Y refrescar las ideas Continuamos Los grupos Más arremangados De Colima Están en la cantina Antro Snack Bar Ambiente Servicio Y además Puedes meter tu botella DJ Orozco Con la mejor música La cantina Antro Snack Bar Ubicado en Beca Ranza 1672 Colonia Esmeralda Reservaciones Al 312 111-5295 Encuéntranos en Facebook Como La Cantina Antro Bar Coco Bambú Ven y recibe Tu sesión de Temazcal Acompañado de un guía espiritual Ofrecemos masajes relajantes Esfoliantes corporales Favones artesanales Arcilla corporal Y facial Manejamos aceites Para masaje Ven y libera Tus emociones Purifica tu cuerpo Alma y espíritu También puedes apartar Tu sesión grupal De Temazcal Con amigos Familias Compañeros de trabajo Pareja E infantiles didácticos Informes y reservaciones Al 044-312-317-8439 Estamos ubicados En el kilómetro 7.5 De la carretera Kumala-Suchitlán 50 metros antes De llegar a la gasolinera De Suchitlán Y encuéntranos en Facebook Como Coco Bambú Uchi Sushi Es un restaurante Donde puedes encontrar Paquetes Promociones Y especialidades De la carretera De la carretera De la carretera De la carretera Tenemos que estar Porque en el kilómetro A 300 metros del Ángel de la Independencia Tenemos servicio a domicilio 312-690-78-77 Este es el primer programa De análisis político en línea Con interacción directa entre los invitados Y nuestra audiencia Bueno pues yo agradezco mucho Todos estos comentarios que nos están haciendo Los likes que estamos teniendo Todo al alcance de tus manos Pues un gusto la verdad es que está padrísimo Además una felicitación aquí a los operadores Este perchero aguanta lo que sea Por eso cuélgale lo que quieras Jesús Murguía y Juan Ramón Negrete Te esperan el lunes, miércoles Y viernes en punto de las 5 de la tarde En el perchero Entra y cuélgale lo que quieras Por archivo digital El perchero está listo Para que le cuelgues lo que quieras Regresamos Bueno pues regresamos Seguimos con el secretario de administración Y gestión pública Cristian Mayner Tobar Hablando de el tema de pensiones Si hay alguna duda Alguna pregunta Con mucho gusto Seguramente el secretario No la puede dilucidar Mire Juan de Dios Gracias Está ya conectado Gabriel Verdusco Ulises Amarroni Payaso Men Junior Muchísimas gracias por sus saludos Tanto al secretario Como a su servidor Le repito y reitero Juan Ramón Negrete Está en un congreso nacional En Guadalajara Pero el lunes ya estará Por aquí Seguramente con nosotros Secretario Pues más o menos Yo creo que El tema global Está entendido Una No hay cambios Para los que están actualmente Dos Que los nuevos Las personas que Sean contratadas A partir de Una vez Aprobada la ley Pues ya tendrán que leerla Y saber sus condiciones laborales Con la nueva ley Lo que no me queda Muy en claro Quisiera más Más bien ampliarlo Es el asunto De esos tres Bolsas de De recursos Que ahora pensiones Transformado en instituto Pues ya podrán realizar Los corto plazo Mediano plazo Eso Nada más por tocar ese tema ¿Qué va a pasar con los Que ya están ahorita En este momento? Volvemos La actual ley No da más de Cualquier cosita No le resuelve nada No En cambio Las bolsas que mencionas Si van a resolver Pero Ellos van a tener acceso a ello De forma gradual También Conforme vayan creciendo Los Las reservas De los diferentes fondos Paradójicamente Jesús En el caso del gobierno del estado Esta reforma Le exige Importantes recursos Al gobierno del estado Para que aporte Al sistema de pensiones Porque Debe de Cubrir Todas las necesidades De pensiones Futuras Actuales y futuras Y también prevé Con el cálculo actuarial Que se vaya teniendo Una pequeña reserva Año con año Y esa reserva Es la que se le puede Dar uso Para los préstamos Este A Corto, mediano Y largo plazo Adicionalmente Y esa es parte También de lo que Hemos Asumido Y lo ha Dicho Públicamente El gobernador del estado De forma institucional Se va a asumir El adeudo Que tiene El gobierno del estado Con la dirección De pensiones Una vez que Los AFIC Termine La auditoría Que está haciendo Esos recursos Serán adicionales Y se podrán destinar A hacer préstamos También de los trabajadores Entonces Están esas situaciones Que creo que vale la pena Tener No nada más Hay cuestiones Digamos Negativas Hacia el punto de vista De trabajador También hay positivas Y te digo algunas otras Que también son muy importantes Uno de los problemas Más Duros Que tenemos Actualmente En la administración Pública En general Es de que no hay Una comunicación Entre las diferentes Entidades Que cotizan En la dirección De pensiones Es un fondo común Y por lo tanto Es un dolor de cabeza Cuando una persona Tiene antigüedad Genera antigüedad Por ejemplo En un municipio Y luego se va Por decir algo Al poder ¿Ase apacó? O hacia apacó Y luego se va Al congreso del estado Y luego se va Al gobierno del estado Generó cuatro lugares Diferentes Y es muy complicado Atender ese problema Y me ha pasado Esta situación De repente Hay personas Que han juntado Ya la mayoría De su antigüedad En otro lugar Y necesitan Completarla En otra entidad Y cuando llega Esa entidad Está el problema De que Híjole Pues a lo mejor Le tengo que Contratar dos o tres años Se va a poder Jubilar Y al final del día Esa entidad Tendrá que cargar Con todo el costo De la jubilación Porque se paga Del gasto corriente Y entonces le dicen Híjole A lo mejor no Y no es justo Para el trabajador Y no es justo Que también esté enredado En juntar Todas sus antigüedades Entonces La ley contempla Esta iniciativa Que haya portabilidad No nada más Entre las diferentes Entidades En donde Laboran los servidores públicos Municipios Gobierno del estado Congreso Sino también Con el seguro social Y el propio Issste De tal manera De que si cambia De un lugar a otro Se va con su bolsa Ahorrada de aportaciones A donde llega De un lado A otro Y viceversa Y eso creemos Que es una Situación que debe De ser Mucho más justa Y hay otra Situación que también Vale la pena Mencionar La ley actual Únicamente O más bien Requiere que Una persona Haya tenido 15 años De antigüedad Para poder Generar Una pensión Si tiene Invalidez O muerte Por causas Ajenas Del trabajo Precisamente Tuvimos Yo tuve que Atender un caso Junto con el gobernador En un encuentro Ciudadano En donde la viuda De un trabajador Sindicalizado Llegó muy apenada Y con mucho pesar Porque no tiene Pensión Debido a que Su esposo murió Con 14 años De antigüedad Y la ley Dice 15 Y entonces Estamos desatendiendo Una necesidad De pensión Porque no lo Contempla la ley La iniciativa Que mandamos Al congreso Estipula que Desde el tercer año De antigüedad Esa persona Tiene derecho A ser pensionada Por invalidez O muerte Por causas ajenas Del trabajo Claro Con una porción De su pensión Que anda por ahí Del 42% Que ya liberaría De mucha presión Por ejemplo En el caso De esta señora Esa Esas Digamos Novedades Es lo que Te comentaba En un principio Buscan equilibrar La parte económica Con la parte Social Social Y lo que Buscan Es de que No exista Pensión Sin necesidad Y que no exista Necesidad Sin pensión Así es Eso Este Creo que también Pues es muy importante Y desde luego Pues todos los aspectos Estaremos De manera muy Transparente Platicándolos Con todos los involucrados Desde luego Los diputados Los representantes De los trabajadores Aquí estamos hablando De que Esta ley Contempla Que sean sujetos Obligados Los poderes Ejecutivo Legislativo Y judicial Los 10 municipios Este Del estado Y todos los organismos Autónomos Exceptuando la Universidad De Colima Todos esos Servidores Y algo muy importante Bajo el punto de vista Del trabajador Todos Con exactamente Las mismas condiciones De cumplir Para poder jubilarse O pensionarse Todos igual Lo que cambia Es la aportación Que tiene que hacer Cada entidad Para hacer Financieramente sustentable Su propio fondo Que será Ahora sí Un fondo Por entidad Y finalmente Porque son muchos aspectos Y como podrás ver Tiene una Importante Complejidad Técnica Y legal No queremos Que vuelva a suceder De que Administraciones No Enteren Las retenciones Y no Manden Las aportaciones Que por ley Les corresponde Hacer al sistema De pensiones Actualmente Como bien Sabes Heredamos Un adeudo De dinero Que se debió Haber mandado A la dirección De pensiones Pero que no se mandó Pero que no se mandó Ahora Lo que estamos Proponiendo Es de que exista Este nuevo Instituto Con Aparte De ser Organismo Público Descentralizado Que tenga Facultades Fiscales Que el instituto Pueda hacer Revisiones De gabinete Y ir con la entidad Con el municipio Y revisar A ver Me dijiste Que me aportaste Tal cantidad Voy a revisar Que realmente Corresponda Con el cálculo De tu nómina Que sea Que es la que Finalmente se va a utilizar Para pensionar Al trabajador Cuidando los intereses Del propio trabajador De la entidad Me mandaste De 50 Aquí debe estar 50 Y lo más importante No me lo mandaste Ah peor cosa Se te olvidó Ah así es Desde luego Que habría Un delito penal Que perseguir Pero que de repente Tarda mucho tiempo Y de aquí Que se Se establecen Los procesos Y Este Los amparos Y demás La propuesta Es que sea Como el seguro social Que tenga derecho Este instituto De pensiones A tomar Las participaciones Federales De esa entidad Así es En lenguaje coloquial Cobrárselo chino Definitivo Beneficiando El interés Del instituto Y de esa manera Tener mecanismos Legales Y de procesos De flujos Que sean más Eficientes Para que Nos aseguremos Que el dinero Llegue Al instituto De pensiones No nada más En esta administración Sino en las subsecuentes Exacto Y así Adiós omisiones Y que se me olvidó No hay olvido Amalia Alejandra Torres González Un saludo para ti Muchas gracias A Cristian Al secretario Cristian Meiner Muchísimas gracias Ya lo estamos leyendo aquí Bueno pues también Aquí nos dice Víctor Villanueva Que nos está viendo Muchas gracias Y bueno pues Lo único que Queda pendiente En ese tema De pensiones ¿Cuándo? ¿Cuándo lo aprueban O no lo aprueban Los diputados? Bueno nosotros Somos respetuosos Del proceso legislativo Que debe de llevarse a cabo Ya hicimos una presentación Dando la explicación Del texto Que se envió En la iniciativa A la mayoría De los diputados Me falta la bancada Del PAN Que tendremos Una reunión Para explicar Explicar el detalle El próximo lunes Este Para que ya completemos Digamos con todos Los que no pudieron asistir A la reunión Previa Y obviamente Estaremos atentos A toda la información Que requieran En la comisión Que lo vaya a analizar Que ahí reside El diputado Héctor Magaña Para hacerles llegar Toda la información Que necesiten Nosotros Estaremos pendientes Como decía De los diputados De los representantes De los trabajadores De todos los líderes Sectoriales Los medios de comunicación Que tengan dudas Y que quieran Entender el detalle Que viene en esta iniciativa Tengo que decirlo Es una iniciativa histórica No se había Se había olvidado Este La urgencia De atender esta necesidad Durante 55 años Entonces bueno Por eso es Este Creo yo Que un ejercicio De responsabilidad Y hay algo más Que también tengo Que mencionar Esta iniciativa No tiene beneficios Económicos En el corto plazo Para esta administración No los tiene De hecho La grosería sí El costo político Sí Y el trabajo Pero no importa De eso se trata De ser algo responsable Pero lo que sí puedo decir Es que Pues también En administraciones pasadas Cuando se analizaba Esta situación En donde había Un costo político O una situación La brincaban Pues lo más fácil Es patear el bote Y bueno Pues más o menos El que sigue El que sigue Tengo que ser sincero Se puede seguir haciendo eso O sea El patear el bote Es lo más sencillo Pero no es lo más responsable Y al final del día Quien saldría perjudicado En las crisis económicas Jesús En los grandes Crisis Quien termina sufriendo Más en esas crisis Los trabajadores La clase de trabajadores Quien termina pagando El plato roto Y es lo que queremos evitar Pues ahí está La oportunidad José Miguel Me gustó escuchar Todos los Nuevos aspectos Considerados en la iniciativa De ley Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ti José Miguel Cuando el trabajador Se jubila ¿Se le va a entregar Lo que se le descontó De pensiones? No En el caso Del descuento De pensiones Que me Me imagino que es Se está refiriendo A la aportación Sí, sí, sí Esa aportación Precisamente Se está utilizando Para el pago De su pensión Lo que se puede utilizar Esa aportación Es para que le den Un préstamo Pero Honestamente Si regresáramos La aportación Del trabajador Pues se Descapitaría El sistema El chiste es Que entre Patrón Y trabajador En este caso Sobre todo Con una mayor Carga del patrón Se genera el fondo Para hacer El pago De esas pensiones Entonces El destino De su aportación Es precisamente El pago De su pensión Futura Ahí está Creo que quedó Muy bien Solucionado El azul Si no Pues volvernos A mandar Otra ampliación A la pregunta Oye secretario Quítale la duda A muchísima gente Antes de irnos Respecto A qué va a pasar Con las personas Que se anunció Por parte De Martín Flores Castañeda Del gente Del sindicato Que se habría De sindicalizar Es un procedimiento Lo están siguiendo Creo que tiene Que ver contigo En cuanto a armonizar El trámite Pero ¿Qué pasaría Con ellos Ellos entran A la nueva ley O a la vieja ley Ellos entran Dependiendo De su condición Como casi todos Son activos Y la memoria No me falla Si les aplicaría Obviamente La nueva ley Pero aquí estamos Hablando De que se trata De la ley De los trabajadores Del estado De Colima La que hace Referencia Al proceso De sindicalización La reforma De la ley De pensiones Aplica para Personal Sindicalizado Y de confianza Incluso del Magisterio Y también De seguridad Pública Abarca a todos Los servidores Públicos Entonces No tiene cambio En ese sentido Lo que se tiene Que aplicar Es el procedimiento Y lo estipulado En la ley Que comúnmente Se llama La ley burócrata La ley De los trabajadores Del gobierno Del estado Para entenderlo Si el trabajador Tiene 20 años De antigüedad De antigüedad Si Él Se va a jubilar Si es mujer A los 28 Si es hombre A los 30 O va a entrar Con la nueva La nueva ley No va a entrar Con la nueva ley Y se le aplicará Una edad mínima De manera gradual Si ya tiene 20 Si ya tiene 20 años Se le aplicará Si Ahí habría que analizar La tabla No quiero echar mentiras Exactamente Pero Se le aplicará Una ley Una edad Mínima Que no va a ser Los 65 años Estará rondando Ahí entre 57 58 años Sin la memoria No me falla Bueno pues nada más Es cuestión de aguantar Vivir esa edad Habría que Y finalmente También en ese mismo tema Lo de la sindicalización Se soluciona En corto plazo En largo plazo ¿Cómo va a ser? En el corto plazo Ya tuvimos una reunión Con el líder sindical Con Martín Flores Un par de reuniones Esta semana Estamos ya en el proceso De analizar Todo el detalle De la lista De los 488 En el poder ejecutivo No son todos Hay algunos Que están en el poder legislativo En el OSAFIC Pero bueno En los que nos toque Vamos a analizar Toda su situación Caso por caso Viendo lo que establezca La ley Cuáles deben ser Posiciones de base Cuáles son de confianza Y si son de base Si realmente está haciendo Funciones que corresponden Conforme a lo que dice la ley Y así iremos Acordando todos y cada uno Para continuar con el proceso Y también ir calculando el costo Porque tiene implicaciones presupuestales De nada sirve Hacer el proceso Si no se contemplan los recursos Que son necesarios Para esa situación Bueno Espero que haya quedado Más o menos Aclarados estos dos temas El de los sindicalizados Y la de pensiones Y pues Aquí se agrega Salvador de la Madrid Muchísimas gracias Julissa Aquí ya me Serrano Si es que me quedó Justamente la quebradura Hay que comprar un nuevo celular Definitivo Vamos a sacar ahora para Navidad Un nuevo celular Pues Raúl Raúl Martínez Sí, Martínez Ramos Muchísimas gracias Pues secretario Date las gracias Porque creo que nos diste Una buena Y amplia explicación Espero que haya quedado Entendido Y al contrario Gracias por la oportunidad De poder expresar Nosotros estamos convencidos De que esa preocupación Genuina que tiene el trabajador Y los familiares De los trabajadores Respecto a esta iniciativa Debe de ser atendida De manera Transparente De esa manera Este Es como podemos Nosotros Transitar Y dialogar Y poder llegar A soluciones Que pues al final Del día Los trabajadores Van a agradecer Las siguientes administraciones Van a agradecer Y por ende También la población Porque acordémonos Que esos recursos Hacen falta En otros temas Que son sumamente importantes Como son salud Como son educación Como son seguridad pública Este Que debemos Como gobierno Actual y futuro Atender de manera adecuada Para que podamos funcionar Mejor como sociedad De acuerdísimo secretario Y ya nomás Nos queda pendiente Que nos avises Cuando la próxima subasta Para empezar la publicidad Con todo detalle Les haremos A llegar Y sobre todo Si hay un carrito Y más o menos Te apuntas luego Jesús Muy buenas ofertas Y muy buenas subastas Que se han hecho En el pasado Hoy Ya los carros Ya no están tan Tan chatarras Vale la pena Ojalá Ya lo sabremos Y le diremos a usted Las fechas No ha habido coches Que se Ha habido 24 ofertas Si la monomía falla Ah si Para comprar ese coche No son coches Ya no ha habido En el tuyo Pelea No 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 Este El tuyo no se va No ya se fue desde hace rato La taja Que me habían asignado Al inicio de la administración Bueno pues Va a haber subasta Lo vamos a informar Con mucho gusto El secretario Nos habrá de avisar Y le diremos Para que esté usted pendiente Gracias una vez más Al contrario Jesús Que te vaya muy bien Y gracias a usted Que nos dio esta oportunidad Nos encontramos el lunes 5 de la tarde Ya sabe Esto es Perchero Y aquí le cuelga lo que quiera Regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!